Sí, la verdad que fue una muy grata sorpresa, no estaba dentro de lo que nosotros teníamos pensado, pero hace 10 días tuvimos la suerte de que Carlos eligió este torneo para venir y para arrancar el año, así que nos estamos preparando para eso y estamos muy contentos. Bueno, fueron los últimos años así con suceso, el año pasó, la he pedido de él porque también provocó un boom, es importante para el torneo, normalmente que en la búsqueda de CERATP 500 es un respaldo significativo. Sí, sí, más que en la búsqueda de un torneo 500 es un respaldo al torneo de tantos años de trabajo, va a ser el año número 23, así que la verdad que estamos con mucha expectativa, estamos muy conformes. Bueno, y ver también en el cuadro tantos chicos a los que el torneo le dio oportunidades, en el caso de Pedro que es de nuestra ciudad, pero también tantos otros chicos que por ahí han jugado cualis con invitaciones o cuadros con invitaciones, esto también es un hospital de torneo. Claro, o sea, tener en el cuadro a Fran Cerúndolo, a Sebabáez, a Pedrito mismo, digamos, tener a Fede Coriaca que ha sido un trotamundo durante mucho tiempo, más todos los jugadores de la cualis, o sea, Argentina está teniendo un proceso de crecimiento muy importante, tanto femenino como masculino, y bueno, eso para el torneo que se tiene que nutrir de jugadores argentinos también es muy importante.